savages hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí como se está viendo ahorita los vídeos ya van cada vez mejor voy mejorando la luz como todo mejor no a nadie le importa el vídeo de hoy va a ser una no sé si review o como solo un probar una algo el punto es el siguiente hace dos noches me dormí maquillada porque estaba muy cansada desvelada y era muy tarde entonces no dormí así y normalmente cuando hago este tipo de vídeos es porque los necesito en el vídeo de hoy vamos a hacer una review o vamos a probar o vamos lo que sea una mascarilla este paquetito está como nos llamarle bondo o x me lo regaló me lo regalaron de cumpleaños me lo regaló danny y traía cinco mascarillas ya ya usé una la que vamos a usar hoy es esta son las mascarillas que te la pones y luego salen como burbujas que supuestamente de que súper buena para limpiar y así y como me dormí maquillada creo que necesito ahorita una buena limpia en el rostro algo comodito o cosas así no para que no me salgan granitos puntos negros etcétera esta mascarilla es de la marca skin forum no se ve por el holograma pero es de la marca skin forum y la pueden comprar en salvi la verdad no sé cuánto cueste esto fue un regalo venía en el paquetito venían cinco mascarillas entonces hoy vamos a probar esta y lo que dice que limpia como que estoy como profundo limpieza profunda de impurezas como que te revive la piel de como nutre y que te da como como buena complexión citas a como si el mundo te amara no supuestamente me va a como limpiar los poros elimina suciedad y grasa da como firmeza y como a la piel te mantiene hidratado te nutre ok ok tengo que aplicar la mascarilla uy tengo que aplicar la mascarilla en la piel antes de ponerla tengo que como que antes de abrirla tengo que hacerle algo al empaque me la dejo de 15 a 20 minutos para que se formen las burbujas me la quito y me enjuago me la quito me masajeo las burbujas en la cara y enjuago y ya es todo lo que dice está hecha en corea screw to free y el empaque está que es super cute bueno este es uno pero los otros empaques están de que todos tornasoles hologramáticos también bonitos ok entonces vamos a usar esto solo que por el bien de este vídeo vamos a recogernos la greña decía que que como que movieras la mascarilla así para que como se llama para que toda la mascarilla tuviera como productos y huele como jabón tiente está como tiene burbujitas adentro como si fuera jabón vamos a desdoblar lo que me gustó de estas es que la mascarilla es más telita que papel entonces no se mueve tan fácil tiene una burbuja gigante y lo están viendo hoy está enfriado hoy está enfriado creo que ya entonces aquí lo voy a dejar hoy de 15 a 20 minutos es la una 10 entonces a la una y media me la voy a quitar los voy a dejar aquí para ver si hace burbujas o no hace burbujas o cuál es la onda con este tipo de mascarillas entonces bueno disfruten el timelapse ahorita nos vemos voy a poner cerca a ver si pueden escuchar se escuchan de dónde está haciendo burbujitas porque me ha odio lo grabo con el celular aparte que risa nadie me puede tomar en serio haciendo este tipo de cosas o sea con una mascarilla así y yo explicando algo nadie me va a tomar en serio todavía me faltan como 10 minutos de la mascarilla o sea si trae ya muchas burbujitas pero la misma como no quiero decir efervescencia porque no sé si está bien dicho pero lo mismo que hace que las burbujitas salgan o sea que están como mucho es el mismo como gorgoreito me está dando demasiado comienzo no digan ya quiero que se acabe el tiempo para quitarme la está dando mucha ansia más le vale que si me deje la carita limpia esta cosa porque qué ansia y ahorita nada más que me la quite me fueron todas las burbujas y me voy a enfagar y regreso oigan ya ya pasaron 20 minutos mitad ya no podía más oigan pero ni tengo burbujas en la cara o si son estas no sé si lo que acabo de hacer estuvo bien ooooh no sabía que iba a pasar esto jajaja que chido oigan pensé que eso lo iba a observar en mi cara pensé que eso lo iba a observar en mi cara no pensé que fuera a hacer una mascarilla en la mascarilla ooooh que rico voy a ir a enjuagarme esto y ahorita vengo oigan vean 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 como estoy roja espero que esto sea que si me esta limpiando la piel y no que me quemo o algo se siente super fresca la cara me veo radiante me veo radiante traigo super rojo esto o sea todo esto la nariz más me voy a poner nada más un gelcito hidratante no se siente para nada pegajoso se siente super fresco la neta y no esperaba que pasara lo de que era una mascarilla en la mascarilla está muy chido la neta realmente no voy a dar una calificación del 1 al 10 porque siento que con las mascarillas las tienes que probar varias veces antes de decidir si te gusta o no te gusta pero esto se siente super rico la neta si quieren de que pues una como otra opción de mascarillas esto creo que esta padre la neta y son como dos en uno creo que este tipo de mascarillas esta padre para cuando tienes un eventito de que no se pueda hacer alguna boda o algo y para arreglarte osea antes de arreglarte que te la pones para que tu piel este como mas radiante y mas si como jazz queen se me explicó creo que esta padre para eso ay bueno pues eso era todo por el video de hoy realmente es algo que yo necesitaba necesitaba hacerme una mascarilla y egoístamente quise sentarme a probar esta enfrente de ustedes la neta esta super padre la marca es skinforum la compran en sali oiga la neta que fea luz hay ahorita me veo horriblemente pálida si de por si estoy pálida y sin color con esta luz me veo peor creo que la neta me faltó como un poquito de no se un poquito mas de tiempo después de haberme aplicado la mascarilla pero es que mi mamá ya se había despertado entonces como que había mucho ruido por medio los perritos y todo la neta oigan siento super suavecito mi zona T no me siento nada grasosa nada y en la nariz como que sentía como bolitas osea como si estuvieran tapaditos los poros no se si tiene algún sentido y ya no la siento digo no es que tenga cara así de que de bebe y de que piel terza y sin poros y nada pero si se siente mas suave de hecho por aquí también traía como una un granito o un algo por aquí por aquí y como que se siente menos como que si limpio el rostro pues creo que solo me había faltado como agregar eso porque ahorita estaba comiendo y me estaba tocando la cara y fue que se siente super suave que onda porque no dije eso osea porque no puse tanta atención pero bueno eso era todo entonces bueno espero que les haya gustado este video no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de Youtube nos vemos a la próxima bye bye